Vamos ahora a hacer una presentación de la página que hemos creado, creado Adobe para este congreso, pero pensando también en el futuro y en la posibilidad de creación de una asociación internacional para el estudio de los manuscritos hispanos. Hemos dejado ahí definida, luego hablaré yo algo acerca de cuál es el proyecto de esta asociación, cuáles son los fines, cuál es el origen, pero creo que primero que presente Marta un poco en la página. Bien, un segundo ponía a compartir el escritorio para que lo puedan ver desde YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que pensamos a la hora de preparar este congreso es preparar una plataforma digital. Este congreso se ha hecho con una ayuda de la FECIP, procedida por la FECIP, junto con la Universidad de Valladolid a través de la Cátedra Jorge Viviente. En la presentación del proyecto, una de las ideas que teníamos era que se pudiera emitir en directo, cosa que hemos conseguido hacer, salvo la primera. Entonces, se crearon los perfiles de redes sociales asociados a la asociación para que estuvieran y esta plataforma, que como veréis lleva simplemente las siglas de la Asociación Internacional para el Estudio de Manoscritos Hispánicos. Entonces, la idea es que esta página sirva como punto de encuentro a la hora de poder intercambiar experiencias. Bien a través de instituciones, aquí tenemos algunos enlaces a las diferentes instituciones que sí que conservan manuscritos. Por supuesto, estamos abiertos a que cualquier institución o cualquier persona que pueda aportar más documentación, donde se puedan ver los beneficios, pueda hacernos llegar su enlace y colgarlo ahí. Tenemos una página, en la página tenemos la presentación de lo que es la asociación o lo que queremos que sea, que luego os lo explicará Javier. En la página está diseñada con un perfil de usuario que sería el general, que es el general que podemos acceder absolutamente todos. Y otra en el que se accederá a través de los socios de la asociación, que luego os comunicará Javier. Este perfil de usuario registrado podría comentar los contenidos que se van a publicar en la revista. Entre los primeros contenidos de la revista van a estar las actas de este primer congreso. Dentro de la revista van a estar más Javier que yo, pero además de esto, el usuario registrado tendrá acceso a las actas y a los estatutos y la intención es que se puedan realizar las reuniones a través de la plataforma que estamos utilizando, en el que cualquiera puede intervenir dentro del perfil. Aquí se puede compartir el escritorio con los diferentes intervinientes. Entonces, lo único que hay que tener es una cuenta de Gmail, simplemente, y entonces podemos llevar a cabo las reuniones y las asambleas a través de internet, y que desde cualquier punto geográfico internacional o nacional, cualquiera se pueda sumar a la intervención. La idea también es que en esta página se puedan hacer muestras de galerías, o sea, de manuscritos, en los que ya se hayan gestionado los permisos. A ver si se carga. Una muestra, no sé por qué va tan lento, ahora mismo está colgada la exposición de los manuscritos del archivo de la Fundación Jorge Guillén, que se puede visitar físicamente en la Biblioteca de Castillo y León, que está situada en la Plaza de la Divinidad de aquí de Valladolid, pero las galerías, estas galerías nos permiten el poder ver los manuscritos, no se puede bajar. O sea, lo que sí que hemos conseguido es que no se bajen, pero sí que se puedan ver simplemente en una muestra. Mientras que en la exposición física solamente podemos mostrar el anverso o el reverso de uno de los documentos a través de la galería, se pueden ver absolutamente todos los documentos. Cosas de la técnica que dice que no tiene que entrar de la página. Entonces, bien, como veis es muy sencillo, también hay una sección de noticias en la que pensamos que en todo tipo de encuentros que se hagan en torno a manuscritos y demás, que se puedan colgar ahí y que sirva de plataforma también de discusión para cualquier institución que quisiera. Y sobre la página, pues yo creo que poco más puedo añadir. Las acciones estadísticas están nacionalmente visibles para aquellas personas que se habían registrado. Y a través de la página tenemos un formulario en el que se va a poder rellenar cualquier persona que se puede inscribir. Pues el pago de la sección a la sección se puede hacer a través de una cuenta de Paypal con total tranquilidad o a través de tarjeta de crédito. Y aparte de la galería multimedia, también están colgados los vídeos que estamos proyectando ahora mismo aquí. Si veis, por ejemplo, en la página de la asociación, tenéis cargado el directo que estamos haciendo ahora, pero también las intervenciones que se hicieron en el web se suben automáticamente. Y en la página, si quieren navegar, las conferencias también están almacenadas a través de YouTube. Y respecto a la página, yo creo que... No, yo creo que está lo de la revista... La revista, a ver si carga, aquí tenéis... Una revista en OJS es un tema más indestable en este momento porque permite semi-automatizar todos los procesos que lleva a la edición de una revista. Permite automatizar la recepción de originales, el envío de los originales a los correctores, y a los correctores, la edición, y de la divulgación dentro del propio sistema de otro país. Pero no tiene tampoco nada más, simplemente no se interagirá con la capacidad de este congreso. Entonces, yo creo que... Tiene registro de ISSN para que los investigadores, claro, sí que se va a difundir el trabajo académico, pero obviamente eso está registrado. Es decir, a la hora de publicar trabajo académico, va a estar registrado sin ningún tipo de problema. Lo único es eso, los trabajos sí que se difundirán, sí que estarán en abierto, pero los comentarios y... La idea que siempre ha surgido este congreso es crear un equipo de trabajo. Equipos de trabajo que fomenten el intercambio de experiencias bien a través de los mismos investigadores, de las diferentes corrientes, filología de autor, física, política, física, textual, y también a través de las instituciones. Muy bien, pues esto ahora. Yo me hago una pregunta y estoy de la razón, pero la verdad que está en una sesión, en principio, siendo una sesión constitutiva de la asociación o pre-constitutiva, ya no es malo que los alumnos sepan de qué va el tema, pero claro, no es una sesión académica, era una sesión, digamos, de tiempo que se presenta en el programa para presentar ni siquiera la asociación, porque no existe, sino la idea de crear una asociación. ¿Sabes? Yo me hago la pregunta en relación con los alumnos, y ustedes se harán la pregunta en relación con qué exista una plataforma y una, que exista una plataforma para una asociación que todavía no. Bien, lo explico rápidamente, como dijo Márquez, que esto corresponde a un proyecto financiado por APEX, y uno de los compromisos era la creación de una plataforma que vincularíamos a una asociación. Es decir, que la asociación se va a hacer sí o sí. Les cuento la historia de la idea de cómo surgió la idea de la asociación. Quienes han seguido las jornadas, a partir de hoy, se han dado cuenta que, de alguna manera, el trabajo sobre activos personales plantean problemas inéditos a la mitad de la conferencia de María José. Ayer, ella, en lo que pude oír, dejó planteadas un montón de cuestiones, y conozco perfectamente también todas las cuestiones que rodean, cuestiones grandes, de derecho, de doctor, de catalogación, de organización, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones que necesitan respuesta y respuesta en la que no queremos que los adolescentes, los filólogos o los estudiosos de los manuscritos, desde hace tiempo, a partir de la crítica que no se ha planteado en la que ayer hablamos. Existen distintas asociaciones de rodear, pero no hay específicamente una asociación española para el estudio de los manuscritos hispánicos y para someter a debate estas cuestiones, estas cuestiones que han ido sucediendo de forma más o menos profunda en las distintas intermediencias. Ese sería el origen del punto de partida de la asociación vinculado a otra necesidad y a otra ausencia. Mucho dinero público que se está... Bueno, no se está a la de bienes, no se está a la de bienes, no se está a la de bienes. Pero hay una cantidad de dinero público, mucho poco, que se destina al mantenimiento de algunos de estos archivos. Y los archivos se están convirtiendo... Ayer fue un descubrimiento para mí también sobre lo que está haciendo la Universidad Nacional, porque yo había enterado en la sesión de archivos personales hace mucho tiempo y apenas hacía un poco en toque, que se me narró ahora, que es un archivo de expresión de la Universidad Nacional. Y conozco bien el archivo de la Fundación Jorge Villén, se está también el archivo de la Fundación Jorge Villén, y también conozco de forma inmanidética, pero sí, de la Fundación Jorge Villén. Entonces, existe de alguna manera la necesidad de ir haciendo como posible todos estos materiales. Me estoy refiriendo específicamente a archivos para el cobertano, pero claro, estoy pensando también en los archivos del 27, de acá en Málaga. Estoy pensando en cantidad de archivos que en estos casos sí tienen una visibilidad, es una visibilidad facial y creo que puede ser el momento en que hagamos que esa visibilidad se concrete dentro también de las universidades y dentro de los estudios que desde distintos frentes la universidad puede ofrecer sobre los materiales que lo ofrecen. Con este planteamiento, en determinado momento, como director de la Cátedra Jorge Villén, que fue yo, hemos hablado con Antonio y con la gente de la fundación, la conveniencia de otorgar esta visibilidad a través de una visibilidad que además circula estos materiales con los estudios universitarios, de tal manera que pudiéramos orientar hacia estas fundaciones y de alguna manera conectar espacios que en este momento no están conectados y que deberían estar más atentos. también surgió un problema. En la sociedad nos encontrábamos con un problema cuando pensamos organizar periódicamente sesiones como esta. Y el problema era que las subvenciones que aparecieron en el boletín y no sé con qué razón desde hace dos años, las subvenciones que excluyen, que tiene que ver con temas culturales, que excluyen directamente a las universidades, porque desde las universidades como si todo esto estuviera desconectada, ¿verdad? Tienen sus propios sistemas de financiación y excluyen también a los organismos públicos. Por ejemplo, la Asociación por Previven no podría optar a este tipo de subvenciones. Entonces pensamos que la creación de una asociación era el trífulo a través del cual podíamos acceder y ajustarnos a aquellas medidas que el gobierno oficial del Estado establecía para solicitud de determinadas subvenciones de agricultura. Entonces empezamos a darle vueltas a la idea y poco más hay en relación con estas conversaciones que hemos tenido y con el acto que hoy estamos celebrando. Nos pareció que el acto podría ser un lugar para que personas de distintos sectores del derecho, del mundo de los archivos, de las bibliotecas, del mundo académico, pudiéramos reunirnos y sentar la primera piedra en la restitución de esta asociación. Y ahí hay muy pocas cosas que yo tenga que decir. Ahí habría que establecer en este momento llegar a un acuerdo en relación con los estatutos, que eso no creo que sea difícil, porque tenemos un modelo de estatutos que yo creo que se ha hecho llegar a muchos de los participantes en estas jornadas, en el que simplemente nos hemos limitado a acomodar el modelo que ofrece el Ministerio para que reúna a todas las condiciones que existen a este tipo de asociaciones de comparación festival. Únicamente hemos intervenido de forma significativa en el artículo 3, donde habla de los fines de la asociación, que me voy a permitir leer con su totalidad. Contribuir a generar y consolidar una cultura social de la gente de la innovación, estudiar y difundir dos nuevas cogentes científicas, la genética genética y la filología del doctor, que amplíen y completen los estudios de la literatura española, así como profundizar, bueno, ustedes ya saben que por esta finalidad que aquí usted temazó y en representación de la no, en representación, en representación de sí mismo, pero nosotros hemos elegido para que nos hablara de la filología del doctor y que pudiéramos todos entender el papel que la filología del doctor tiene en el estudio de estos materiales y por esta razón que está también en el libro que es la persona en Europa y en relación con los institutos hispánicos tiene más relación con tiene más relación con el grupo ISEM francés en el que la genética genética encuentra su sucede. Bien, pues eso, difundir dos nuevas corrientes críticas, la crítica genérica y la filología del doctor que amplíen y completen los estudios de literatura española así como propicitar en el estudio de literatura clarares de dicha literatura a través de las metodologías de estas escuelas y de las metodologías que puedan surgir de las influencias de las escuelas, estimular la vocación científica crear nuevas herramientas electrónicas acordes con la disciplina planear nuevas vías económicas que reactiven en el mercado editorial y que estiven estudios artísticos organizar una serie de actividades de divulgación de avances de los estados científicos tanto en forma física como digital mantener un diálogo constante con centros internacionales de reconocidos prestigios en el ámbito de la física genética y la ideología de los estados esos serían los fines de la asociación entonces únicamente me resta bueno que se hacía en el Congreso podemos ir concretando me restarían tres cuestiones que me parecen que necesitaríamos tener cerradas y concluidas hoy para poder seguir adelante una de ellas es que ustedes manifiesten tanto la parte académica como los representantes interactivos etc. que manifiesten su voluntad de pertenecer a la asociación como miembros fundadores en segundo lugar sería bueno establecer también una junta directiva que permitiera empezar a trabajar y que permitiera llevar ante notarios los estatutos para darle finalidad legal y faltaría establecer posteriormente unas normas a la asociación y en el momento también justo de identificar los fines etc. justo se recito llevar antes una tocia para que ustedes se dieran de qué es lo que queremos que nosotros tenemos que por mi parte como más yo no sé si en este momento hemos hablado también entre la gente que está nominando bien en el personal de en principio vinculado a la fundación porque bien es la que tiene una dicheta de activos importante y significativa y la que lleva más años funcionando tiene mayor que la gente también con otras fundaciones de actores entonces aquí es hasta donde yo puedo contar pedirles que se escriban que se unan a esta asociación y bueno hemos hablado también de posibilidades de discusión evidentemente con la constitución en la debería haber alguien que vaya a vivir y yo creo que tenga un mejor pero la dimensión internacional que queremos darle para que se incorporen también los hispanistas interesados en esta materia esto que se quieran también en nuestros debates de nombre de lo que necesitamos yo no no sé dejemos aquí la cosa y abramos un periodo de hasta esta tarde un periodo de reflexión acerca de lo que queremos hacer para para que dudas o presentas de la real sugieran y afrontásemos esta tarde antes de cerrar el congreso dentro de la junta directiva la incorporación de la asamblea académica no era una asamblea académica insisto una reunión entre los asesores tres al congreso no irán una asamblea ahora sí están colgados en la página lo que podemos hacer es hacer llegar el volador que es el que estamos manejando los fines están publicados en la misma página que habéis visto esos fines de la asociación están publicados que era la parte que más interesante nos parecía hacer llegar como carta de presentación de la asociación pero no hay ningún problema porque nos podemos mandar de manera prácticamente imprimimos copias esta misma mañana porque sí que sería bueno la asociación no se va a poder constituir hasta que no vayamos ante un notario y lo agarrar pero sí que es bueno que ahora que estamos aquí reunidos aunque también la página nos va a poder permitir que tengamos unas reuniones por videoconferencias pero sería bueno que por lo menos avanzásemos algunos escalones en lo que se contó en el proyecto de la asociación si me permite Javier añadir un par yo no sé el resto de las instituciones que están aquí presentes pero nosotros tenemos un problema a la hora de llegar a la difusión de investigadores es decir que los investigadores se animen a consultar los fondos están ahí se les intenta dar cierta visibilidad a través de la catalogación sí que es un proyecto que lleva muchísimo tiempo y que va muy lento pero que una vez que recibimos el material sí que estamos tenemos la posibilidad de tener una respuesta más o menos rápida para poder facilitar los materiales los materiales eso sí con todos los permisos concedidos con una serie de condiciones de las que ya hablamos ayer pero la asociación sí que facilitaría ese tipo de intercambio también nos hemos dado cuenta que el tipo de estudios que se desarrollan con manuscritos no corresponden o sea al trabajo de la crítica textual que hemos venido haciendo o que es más común en las universidades o sea los manuscritos requieren otros puntos de vista distintos que hasta ahora por lo menos para mí eran bastante desconocidos pues la asociación sí que supondría esa base de intercambios de experiencias entre gente que trabaja en los mismos años es lo único que sería en realidad bueno entonces eso lo pasaremos de dar de los estatutos y ahora la asociación de este tipo de artículo personal pero sí que nos preocupa especialmente financiar un dinero invertido por parte de las instituciones sin embargo bueno yo hace muchísimo tiempo que hemos estado haciendo los estudios que siguieron sueltos ¿verdad? en el que se veían los vitales que estudiantes no existían que se terminan en la fundación del IBEX para que no mencionar nada y en la fundación por del IBEX la variedad de materiales que disponemos que se disponemos de responsabilidad para que en años de tesis y culturales entonces que exista esa conexión todo lo que se haga por ser público esos materiales y las posibilidades de estudio de esos materiales que contribuyen a la cultura de este país y de esa carta de la ley no conozco el archivo de la ley plan pero indiretamente a la ley de la ley entonces es una historia económica que se hace años que hoy y con la hija de la ley de la ley que se está haciendo la ley con ella y con la ley con el negocio con el negocio con el negocio de la ley de conocer la queja de cosas que hay allí pero por la ley de la ley ahora está pronto como se está en la ley de la ley que se está bien entonces si les parece hacemos eso hacemos una de las de copias para que se les ve el cliente y se les tenga el tiempo de leerlo de leerlo analizarlo y por lo menos decirnos que sigamos adelante o seguir adelante de una manera más local o más local nos interesaría mucho los contactos con la industria no solo con el chefe que mencionaron aquí sino con todos los discípulos que dice que es pausa y pausa y pausa y la cura y todo lo que está en la mitad de aquí en el trabajo con los discritos que ha sido no solo los discritos que de todos los contemporáneos bueno yo voy a tener luego una intervención en la que quedará claro que yo me olvido más hacia la industria que hacia otras cosas yo estoy peligroso como tú sabes muy bien que me conoces hace tiempo yo soy una persona peligrosa y intermancer los objetivos que también me encanta eso porque demás con los demás muchos profesorios que no tengo yo tampoco tengo los papeles ya me lo sé ¿sí? bueno entonces ya tenemos ese documento y el último que se está haciendo muchas gracias levantamos la sección tenemos como cuarto de hora para iniciar la la siguiente mesa redonda sobre el manuscrito de Cecil de acuerdo gracias gracias